Vale, vamos a ver El mazo, bueno, bienvenidos amigos de El martillo y la espada Vamos a retocar un poquito el mazo Porque hay algunas cartas que no me Que no me convencen Esta, plantar un estandarte Me la voy a quitar Y me voy a poner alguna más inmediata Yo creo Golpe a la defensiva Es que no la voy a puntuar casi nunca Entonces Final de fase, final de fase Vale, vuelve a meter a salto masivo Si están adyacentes Esta es nada, muy circunstancial Tengo azote de campeones Pero entonces ya asesinato No, asesinato no, pues La que he metido nueva Esta, duro victorioso Más fácil matar con Magore Que con el perro El perro va a espadas Y Magore tiene romper Y va a martillos Así que eso se va a quedar así Y de ardides yo creo que estaba todo Correcto Si acaso quitarme alguno Pero es que tengo Hombre, con dolor de ingenio Ganamos Un par de cartitas Que nos cubren un poco Esa diferencia Pero bueno Vamos a probar A ver que toca Vamos en rango 20 ya Esto hay que cambiarlo Espérate Siempre se me olvida Siempre se me olvida cambiarlo Rango 20 Horquitos Mi medicina Vale, pues yo voy a elegir Mi campo de siempre Aspirante a caudillo Kamikaze Zatope No conozco Y ahora he elegido el mismo Pero me lo va a cambiar Él se va a poner al ataque ¿No? Entiendo Y a mí me dejará Tres aquí Y uno atrás Evidentemente Vamos a poner aquí Aquí no hay chat Ni nada ¿No? Para hablar Para Yo que sé Hombre Te evitas tonterías También Que la gente A veces Se le va la pinza Tío Al final Me he quitado El de El estandarte Yo creo que sí Hostia Es que en un borde No quiero ponerlo Aquí Bueno Se lo ha puesto Todos aquí O sea que No creo que vaya Por ellos Vale Vale Y vale Y por aquí Me vale También Tres cargas Eliminar Al líder Y Matar Con justo Las heridas Necesarias Esta que no vendrá Bien para robar Esta que no vendrá Bien para matar Alguno Y esta Para equipar El más o maridas Coloco yo Primero ¿Dónde es? Macho Se ve fatal Vale Gartok Aquí Riptos Aquí Vamos Ahora Aquí Al centro Y yo Aquí Y el suyo Supongo que irá ahí Y empezará Las cabechinas Él tiene un crítico Más Creo Porque ha sido último En colocar Ah no lo tengo yo Bueno Toma dos Vale Pues vamos a A ver Vamos a ir Evidentemente E intentar Herir Alguno De estos A este Yo creo A ver O mejor Con este Es que este Esto mueve en tres ¿No? Un Dos Tres Bueno Entonces Sí Voy a hacerlo así Fracasísimo Pues nada Fase de poder Voy a pasar Sorco La verdad Es que tienen un par De cartas Raciales Buenísimas Quien las pillase Dos H cię Y Tres 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 해서 ¿Galleta? Ah, no. Vale, esa es. Es como si cargase, pero solo mueve. Y ahora va a pegar a este para tener un apoyo. Y yo voy a robar un par de cartitas. Vale. Me calza y me hace dos. Vale. Esta me la voy a guardar para el chucho. Me voy a enchufar el fofisano, yo creo. A Gartok. Que está ahí en medio. Y ahora voy a inspirar a Magore. Y voy a intentar matar a alguno con la trampita. A este, que le tengo con apoyo. Vale. Vale. Este, ¿a dónde llega? Hasta allí, pero sería sin apoyos. Y a este aquí sería con un apoyito. Vamos a ver cuál es peor. Este va a espada, vale. Y este... A martillos. Vamos a por ese. Voy a cortar la. Ya. 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 Buah. Trampita, trampichuela, y con ese puntito, más un hito, y ya pasó. La próxima es Chucho, vale, bien, vamos a hacer la represalia e intentar inspirarnos, vale, ahí, el apoyito, ah, mira, pero le puedo alejar, bien, ahí, carga si quieres. Paso, porque mi tercera activación va a ser Zalcus, para puntuar no hay salida. Y vamos a inspirarnos de paso, aquí cubrimos. Vale, martillito, calzada. Y allí. Ya carga si quieres. Vale. Pasamos. Este no llega, un, dos, tres, cuatro. No, a este sí llegaría aquí. Este es un espadas también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, hasta ahí no voy a llegar. Bueno, está en su fase de poder todavía. Vamos a ver qué trama. Nada, vale, pues va a activar que... A ver, esto mueve uno, ¿no?, ahora mismo. Me ha calzado, tres. No sé si tendrá accesorios. No. Me acaba de dar un apoyo aquí, para el chucho, así que perfecto. Paso. Paso. Vamos, Shusha. A Zargo. Vale, caña con la espada. Bueno. Vale, suficiente. Se ha inspirado, claro. Pues ahí, si quieres cargas. Este de Magor está chungueris, eh. Magor tiene pinta de que va a morir. Bueno, esto es un espadas, ¿no? Que tiene tres espadas. Sí, es como el perro este, ¿no? Bueno, pero C2, no C3. El perro C3, inspirado, claro. Bueno, pues me ha rebanado. No. 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 Vale, paso. puntuamos, ya no puntuó nada, creo me voy a quitar el asesinato porque tiene 5 de vida y va a estar complicado y las otras dos, sí, porque esta si salgo, puede que la puntúen a más salir así que me las quedo y a ver si me sale algún inmediato más y esta me la voy a quedar bueno, avance rápido, ya la tengo hecha casi vale carga brutal, muy bien vale él no apuntó nada más que la muerte ¿no? de Magore ah, pero es que este está inspirado, claro buah, este hace 4 de daño ahora al que le calce le va a reventar que tira 2 a martillos vale, voy a ir y creo que lo primero que voy a hacer es Zarkus está inspirado ya sí pues Zarkus aquí y a intentar puntuar uso preciso de la fuerza y el puntito de matar vale perfecto muere y 2 puntitos tenemos 3 para gastar acrobático a Rictus y esta no la guardamos para cuando nos toque este va a estallar a cualquiera de estos dos vale vale, si me cargo a otro punto o esta también así que hay que ir a por Jaka le toca a él sí vale pues vamos a pasar pasamos vale 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 que va a hacer que va a hacer solo me quedan 2 y a mi me quedan 3 y este a uno al que le toque le va a estallar así que y al que no está yo le voy a meter un dado más y pero es que no lo voy a matar ahí queda por este Gartok no Gartok no ya es claro mira me va a enchufar a Zarkus pues fuera Zarkus no yo creo sí vale pues a este le vamos a ignorar y vamos a ir a por este y luego algo así con este ya le canzo voy con el perro para allá ah claro qué Gartok tiene el Fofisano no puedo ir hasta aquí 3 menos 2 mueve 1 ahora mismo 1 más 1 2 más 1 3 no voy a hacerlo con el perro vale esta es mi segunda activación vale tienes dos activaciones para matarle si haces una sola me vale nada fracaso este no hace 3 no está hace 2 pero a lo mejor tiene trampa o retorcer vamos a ver va a atacar al perro yo entiendo debe de aquí sin gastar la carga a ver si le ha salido una espada y yo esquivo pero me va a empujar por eso he gastado antes el paso lateral para ahora poder recargar si me empuja y poder puntuar avance rápido claro porque sabía yo que esto iba a pasar que aquí el ir a espada no es tan guay como parece como si tiras 3 datos tiene más posibilidades pero entonces vamos a pasar y ahora pues a la definitiva apórtate te doy un hueso lo hago hombre te doy un huesito no tronco eres un fracaso tío paso vale vale pues nos quedaría cargar con este al líder y rozar porque luego nos sale ese ¿qué pasa Acra? 18 no es que no podemos salir los dos juntos tío se ha ido Jessica con la niña es una ruina vale vamos a pasar vale vamos a pasar y vamos a pegar aquí a tu jefe espérate es que si yo me muevo muevo uno ¿no? ah pero no si no usa las cartas niña o sea que nos queda aquí enchufarle una ahora que es que este no está ni inspirado todavía bueno si le enchufamos una de dos y vamos luego y nos toca la trampa o retorcer la hoja ah pero tenía carga brutal vale tiro 3 dados no le voy a empujar no porque así luego si tengo un ataque gratis será posible que no vaya a puntuar esta tío le queda una activación que va a ser pegar con este o sea que no le voy a mover que no sirve para nada joder tenía dos ataques aquí macho y se ha librado si gila este es el que jugaba en tablero perdón ACRA 18 si tío estoy ahora enganchado aquí que por lo menos tengo juego pues me ha matado el chuchox no me he enterado estaba aquí hablando a retorcer la hoja claro fase de poderle voy a poner más un movimiento a este yo que sé por si se tiene que mover o algo estafo fisano no no me lo he pillado me lo he pillado me lo he pillado hace ya en febrero me pillé un early access que había para ir probando y decir los bugs y demás y luego ya salió oficial no sé si hace un mes un par de semanas o así vale pasar te animas a jugar o qué avance rápido joder esta me la voy a tener que descartar al final tío la he tenido esta no esta me la quedo y esa también es que me va a calzar mi turno no la voy a poder usar hostia cuidado que ha puntuado tres o más guerreros fuera de combate ah claro los suyos y los míos duero victorioso esta nada asalto masivo nada y negación nada así que más vale ganar la tirada de ese empate oh estoy muerto hombre puntuaría negación si no se mueve que le pones otro más uno a daño al otro que va a venir por la espalda como los ruines hostia y este ahora hace tres si tiene trampa ah bueno pero al cartón no le pone a empujar así que la trampa y el el retorcer la hoja ya la he usado o sea que este no me puede matar solo me puede matar el líder una lancita te va a dar igual tienes que cargar igualmente ah pero vas a martillos claro y haces tres de daño igual ¿no? si es contra otro trío lo que estoy jugando coño pero te echas unos tutoriales tío y ya está vamos a ir y además tío ahí en tu Kelly echándole un par de horas al día y un par de jamas las partidas son súper cortitas toma espadas payaso que te espadeo que mal tío que horrible vamos a equiparle esto para que muera dignamente tenía que haber cargado que eran cuatro dados claro yo si quieres un día que salga de oferta te aviso y te lo piensas no sé si habrá alguna demo que se pueda jugar el tutorial o algo tío o seguro que ya hay mil vídeos de tutoriales ¿sabes? o si no puedes ver mis vídeos y vas aprendiendo tú vas preguntando y yo te voy explicando si algún día soy capaz de ponerlo del chat este del móvil tío que siempre se corta no sé por qué mira pero es que me pone siempre reconectando el chat vale yo voy a pasar ¿no? o no o le empujo para que tenga que cargar sí mejor y estas dos no las vamos a puntuar o sea que no tengo la tele aquí al lado tío pero con el móvil lo tengo aquí delante y lo veo mejor que no estar aquí girándome ¿sabes? lo que pasa que no funciona está todo el rato poniendo reconectando al chat y no no funciona ya si yo lo que quería era tenerlo delante tío pero que encima la tele la tengo como un poco más elevada y acabo con el cuello aquí un poco torcido pero sí lo voy a tener que hacer así yo creo y ponerlo y que me suenen solo las alarmas a lo mejor en la tele es que lo de las alarmas para que no suenen no sé cómo hacerlo tío estoy todavía aquí aprendiendo se lo está pensando ¿o qué? ahora mismo vamos empate ¿sabes? pero él tiene las de ganar yo aquí tengo tres puntos que seguramente haga si cualquiera de estas me sale conquista o me la he quitado al final conquista no conquista no 30 pavos es el el precio normal ¿sabes? ya la tablet quítale a la niña la tablet tú si te atreves ¿sabes? vale ¿voy a atacar o qué hago? o robo es que atacar va a ser para nada no tengo la carta que y si cargo ya no voy a volver a poder atacar o sea que no mira voy a descartarme esta a lo mejor todavía se puede si él me pega y falla y le meto una y le hago una luego con dos sí que le puedo matar así que esta de momento me la voy a quedar el due pues bueno el maestro de engaños yo creo que no apuntó a ver esta esta es de antes no esta la he usado ahora paso lateral que la he empujado no ah no ha sido de antes me he empujado yo ha sido esta una y tengo otro ardiz o sea que esta tampoco me vale tengo más uno a daño aquí y no tengo puntos ya ya por ejemplo cuando está fuera sabes lo que hago aprovecho para hacer esto entonces no me da tiempo a pensarlo antes sabes pero si no yo creo que me lo pondré aquí en la tele es que esto estaba muy guay tío pero de repente le ha dado por no funcionar y ya está se ha quedado aquí pillado y fuera y mi rival se lo piensa un poquillo sería lo suyo que me pegase con el líder tío ojo que a este le puedo matar también ah bueno no porque si me lo hace a distancia oye esquivada buena aunque si me hubiese hecho daño me podría haber puesto ahí y usar mi turno tío y luego reventarle hubiese estado guay eso eh mato a este no yo creo mejor a este le mato seguro qué pena no haber podido usar mi turno tío a ver luego gran fuerza vale y luego robamos otra cartita a ver si sale conquista con un poquito suerte tres daditos a martillitos vale estalletis pam un puntito y me voy a equipar gran fuerza por si me ataca y falla ah pero voy a hacer dos nada más de daño y ahora debería descartarme maestro de engaños porque no la voy a puntuar encima me lo como espera ojo 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 que lo estallo espérate que tengo más uno a daño no me acordaba que tenía no hay respiro equipada ooooh que cabrón ha sacado un escudo pero aquí tenemos tres puntitos que van a ser oro que nos dan de momento el desempate si eso ya te va a dar igual hombre si te hay maestro de engaños no te da igual claro pues yo voy a descartar y robar bueno victorioso porque ya seguro que no la puntuó y golpe a la ofensiva que nada pues a ver si el este tiene como un este que te sale solo el chat en el móvil sabes y está de puta madre porque te lo pones aquí justo debajo de la pantalla y lo vas viendo pero no reconectando al chat pone todo el rato a ver si la negación nos da la vida ah bueno el puedo tener negación también negación es que no haya ninguno en tu campo entonces el puede tenerla también apunto a una dos que cabrón me ha ganado bien he tenido tres para puntuar macho el maestro de engaños que yo no he podido puntuar y dejar al líder fuera de combate bien jugado hombre bien jugado ha estado bien ha estado interesante la partidita uy casi llegamos a nivel 6 estoy en nivel 5 yo he puesto aquí nivel 4 y seguimos en nivel 20 o sea rango 20 a cambiarlo magore 5 casi 6 así que vamos a echar otra partidilla jamás hacen cortitas las partidas te puedes echar unas cuantas verse y oírse se ve y se oye bien el mazo te vienen algunos ya creados pero luego los puedes tú modificar como quieras no están todas 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 las cartas sabes pero van sacando de vez en cuando van sacando cartitas de momento gratis de momento no tengo que pagar por nada más supongo que en un futuro las bandas y demás harán DLC pero ahora mismo está todo directamente en el juego y esto que es la guardia sepulcral muy 25 vale yo este pero a mí ponme 4 delante así mejor si es que estos me vienen bien porque si los matas de una hostia ya son un puntito entonces a Magore les vienen muy bien pero bueno que hay que jugar también y tirar dados y fallar si tienes suerte y aciertas pues oye de puta madre pero no es lo normal bueno tío ya empezamos con las tuercas bueno contra sí contra guardia sí me las voy a quedar porque sí punto o fácil golpe a la ofensiva uff sí me las voy a quedar para descartarlas tengo tiempo luego es que golpe a la ofensiva así que la voy a puntuar casi seguro pues que vaya el que más da bueno bueno guardo Me voy a poner a todos los que tengan tres delante, entiendo. Ese es un masilla que va a morir. Venga, Riptos aquí. Por si hay que hacer una incursión por aquí. Dos, tres. Mira, a este le podría... Ah, bueno, tengo el retuerzo de la hoja. Puedo matar a uno de tres también. Esquivas y esquivas. Este hace dos. Yo voy a ir, claro. Vamos a ir a lo sencillo de momento. Vale, martillito, estallito, puntito, nada, no hay que hacer nada de esto. Vale, ya tenemos dos puntos. Ahí va la metralla. Por el duelo de ingenio. Pues mira, ya gana mi turno por si me quieren pegar. Voy a pasar. Y su turno. A ver qué hace él. Elija un guerrero enemigo y empújalo en un hexágono. Anda. Me ha acercado para allá. Pues... Nada. Voy a colocar ahí apoyo. Este sale inspirado, ¿no? Ahora. Qué bueno. Tampoco es que... Paso. Bueno, pero te da un apoyo. Que quieras que no. Y mira, llega con el líder. Que el líder sí hace tres. No, era el líder hace dos. Pero sí, supongo que me pegará con el líder. Oh, mira, qué buena. Me he cagado vivo. Porque los dos le valían. Pero tiene dos apoyos. Vale. Y vamos a intentar ir a por este, yo creo. A por el campeón. Carga brutal no se la puedo poner al chucho, ¿no? No, todo esto me lo voy a guardar. Vale, tenemos la de las tres cargas ahora. O sea, ahora hay que hacerlas. Es que aquí con un apoyo me viene casi mejor. Es que me quedo a tiro de este otra vez. No, me he quedado aquí. No, ahí no. Ahí. Y con un dadito más. Vale. Bien. Retuerzo la hoja y mueres. Vale. Hay que intentar ir a por el líder, pero... Con Magore sería lo suyo. Pero Magore no llega. Vale, vamos a pasar de momento. No vamos a equipar nada. Porque todo esto vamos a esperar a cuando lo necesitemos antes de equiparlo. Toma, otra. Ah, no, porque esta vez sí que me ha sacado el... Este va a morir, lo tengo claro, pero... Te va a dar un meco antes. Va a intentar dejarte tiritando. Mira. Paz. Y de empujo o no. Da igual, ¿no? Zarkus va a ser el próximo, ¿no? Yo creo, pues... Carga brutal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. La arma despertada se la guardamos a Magore. Que Magore... Solo he tirado dos datos e inspirado. Eh, o la activación de este. Vale. Estallale. Pórtate bien. Bueno, son tres daditos con la carga brutal. Buah, estalladísimo. Punto 1 y salida también, ¿no? Debería. Bien, llevamos cinco puntitos ya. Y el más uno movimiento... Se voy a poner a Magore, pero luego. Que sea sorpresa. Dos. Tres. Cuatro. Necesito otro más uno. Su líder está a un toque de morir. Puntuaríamos estos dos. Y si nos tocasen la siguiente, ya le tendríamos... A tiro. Está movido. Bueno, ya estamos con la paletada de quedarse ahí moviéndose, tío. Puto coñazo, eh. Ya, es que acaba de salir a cenar, entonces está a tope. ¿Sabes? Vale, Magore. No, se lo ha echado a Zarkus. ¿Cómo eres tan pipa, tío? Hay que ser pipa, macho. De verdad. Pues nada, el arma despertada. Magore. Qué pipón, tío. Le echar más una moviéndose a Zarkus. Y era este el que... Un, dos, tres, cuatro. Claro. Ahora no llego. Cada 11a. Bueno. Puntuaremos avance rápido. Y luego no llego tampoco a pegar a este. Un, dos, tres. Joder. Qué cagada. Bueno, vamos 5-0. Tampoco... Y Gartok muere. Dejándome el hueco que necesito para matar a su líder. Qué bien. Ah, más uno. Ah, pero yo tengo... Ahora hago tres que estoy inspirado, ¿no? No, no estoy inspirado porque ni siquiera he atacado. Así es que... Qué desastre, tío. Como pierda por esa mierda, ya verás. Vale, descarto, descarto. Nada. No descarto nada. Porque está un toque de morir. Tanto el chucho... Un, dos, tres, cuatro, cinco... El chucho puede... El chucho puede... Un objetivo... Vale, 6-2. Asumible. Sí, aniquilación, no sé... Es que está jugando con un mazo básico, yo creo. Porque aniquilación con los... Con los esqueletos... Claro, rango 25 a lo mejor está empezando también. Vale. Ganamos y pues vamos a ir a por él. Magor es que... A ver, Zarkus tiene más uno movimiento, con lo cual... Pero Zarkus no hace tres. A ver. Tira cuatro dados, pero no hace tres. No tenemos trampa, a ver. No hay trampa todavía. Magor no está inspirado y no hace tres. Con lo cual el único que hace tres es el perro. Y que puede ir aquí... Sin apoyos. Así que es lo que vamos a hacer. Para intentar puntuar estas dos. Espadita, reventado el jefe. Bien, perfecto. Un puntito por reventarle. Dos puntitos. Ah no, esto es sí mi líder. Anda, claro. Por eso era que ir con Magoré. Bueno. Ya no puede resucitar. Vamos a echar esto para que solo me hagan uno de daño en la próxima fase. Paso lateral se va a acercar a este para pegarme. Y yo voy a inspirar... No, me lo tenía que haber guardado. Bueno, ya lo uso. A Magoré. Magoré, que tiene el arma despertada, ¿no? Vale, ya no más. Mira, no hay momento. Que bien me viene ahora. A Magoré. Bueno, ahora ya no lo necesito, claro. Como suele pasar. Uy, uy, uy. Ah, que este es un espadetis, ¿no? Ah, vaya bien. Me ha gustado. Vale. Es que este... Ahora sí está inspirado, vale. Entonces le vamos a meter... El más uno daño no le hace falta porque hace tres armadura ligera para que haga un dado más. Y ya tiramos tres daditos. Las otras de momento no hacen falta. El más uno daño quizá a Zarkus. Pero bueno, luego cuando vaya a actuar. Magoré ahora puede ir aquí, que tengo apoyo. Tengo un apoyito. Y voy a tirar tres daditos como si dijéramos a tres o más. Así que va a ser... Pues mira, no era tan fácil. Ah, que puedo repetir con el arma despertada. Pues mira, suficiente. Le echo ahora mismo tres heridas. Y tres de Riptus, seis. Con que este haga una herida. Puntuaría salto masivo también. Que es hacer siete o más daños en una fase de acción, incluyendo el GCD en el atributo de herida de un guerrero. Este va a intentar pegarme a los dos, ¿no? Yo entiendo. Mira, este no. Amigo. Lo que me hace de apoyo. Para que venga este señor y te estalle. Con su más uno a movimiento. O sea, más uno a daño que le vamos a poner ahora mismo. Para que haga tres de daño y ya nos aseguramos de... A ver, llego, llego, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, por si acaso... No, además uno a movimiento se vamos a poner a... A Magore, que a Zarkus lo hemos puesto antes ya, joder. Es un avaricioso Zarkus. Vale, pues vamos a intentar puntuar el asalto masivo. Además aquí tenemos dos apoyos. O sea, que vamos a dos o más. Cuatro dados. O sea, tiene que... Vamos. Tiene que morir. Hostia, chaval. Bueno, me han valido todos al final, pero... Ah, mira, ya está. Como me he cargado dos en esta, también la apuntúo. Vale. Y mi próxima va a ser quitarme el duelo victorioso. Se va a poner en el objetivo, ¿qué? Que ha usado, a ver, que no me he enterado. Cualquier guerrero amigo que efectúe una acción de movimiento en la siguiente activación puede mover a través de otros guerreros, puede acabar su movimiento en hexágonos vacíos. No entiendo para qué lo ha usado, si luego no... Pues voy a descartar duelo victorioso, porque ya no la vamos a puntuar. Y esta tampoco la voy a puntuar. Hombre, podía haber robado una así, ahora me voy a descartar igualmente. Y no tengo ninguna así puntuable que me hubiese valido. Y uso preciso de la fuerza, no sé si la voy a poder. Este hace tres. Este hace tres también. Y a este le hemos puesto el más o más daño, que hace tres también, con lo cual... Ya uso preciso de la fuerza, tampoco la vamos a puntuar. Así que esa me la descarto también. Esta me la dan. Descartamos uso preciso de la fuerza. Y muestra de fuerza, si gano algo aquí, ¡pam! Y se acabó, puntuada. Madre mía, tuercazas. Madre mía, tuercazas. Vale. Ya, están muertos todos. De esas. A ver la tiradita. Que de para. Eh, ¿qué pasa, fanático pavo? Aquí, destruyendo esqueletos, tío. Vamos Magore Gánate el pan Bien ganado Estoy por repetir uno Por si saca un crítico Nada vale Suficiente Dos puntos más Bueno No le pillamos conquista Pues ya está hecho Bueno ya está hecho hace un rato Vale No le respiro a Magore que está a punto de morir Si no quiero el objetivo para nada Cazada de trofeos Por si muero me llevo Dos puntos conmigo Venga y el acrobático para este Si me sobran Dos puntos de gloria La puta carta ahí tapando todo macho Es que es normal Si cada vez que ataco y mato uno Tío me dan un puntito Con Magore Es fácil puntuarles Mira mira Que me ha matado Pero le voy a hacer el lío Hostia sería glorioso Buah Dos críticos además Venga repito este Míralo Dos puntitos Voy a usar el botín de batalla Y robar a ver si me salen Employs Para usar Y puntuar el maestro de engaños Ya De De abusón Míralo Distracción Ah no Es enemigo Yo creo que es mejor robar Con nueve Y tres doce No Ya tengo todos Ya tengo todos los objetivos Pues a robar otra carta Nada Nueve Y tres doce Si justo Si se basa un poco en eso Mi mazo Y el mata El lo llevo para combinarlo Con la ira de corne Y el arma despertada Y cargarme a uno de cuatro Si tengo Necesidad Ahí va Que he hecho Porque he hecho Bueno Da igual Estoy aquí hablando Y no me entero Tío Matar Os lo llevo para jugadas concretas Sabe De matar Necesito matar a este De un golpe Pues le enchufo Todos los bonus Que puedo Pero claro Si el día que los dados No acompañan Pues se acaba la historia ¿Sabes? Nada Trampa Que no me vale para nada Vamos a veintiuno Te ha ganado de jugar con fanático Que le he visto que juega los Los esqueletos bastante bien No la necesito Uff Pues depende contra que juegues Tío Contra los Steelheart Viene de puta madre ¿Sabes? Cargarte a uno ahí De una estacada Pues hemos ganado Y pasamos de nivel Yo creo ¿No? Ya A ver que nos dan Nada De puta madre Título del jugador El Vista Roja Eso es aquí ¿No? Editar mazo ¿Ves? Aquí te puedes hacer tú Tu mazo Con las cartas que quieras Tienes que llevar Doce objetivos Como mínimo No Como mínimo no Doce O sea Tienes que llevar doce objetivos Y luego ardides Un máximo Un mínimo de diez Diez mejoras Y diez ardides Siempre tienes que llevar O sea No puedes llevar más ardides Que mejoras Siempre Las mejoras Tienen que ser Como mínimo Como los ardides Y un mínimo de diez Yo llevo doce Porque estoy probando cartas A ver Que me quedo Que quito Que Porque claro Hasta que vayan saliendo Todas las cartas Aquí hay que ir haciendo Remachitos Ni once Ni doce Ni trece Sino doce Digamos A ver Es que Oye Y lo del chat Tío Yo no sé Si se ve aquí En la pantalla Así se ve Pero súper chiquitito Macho Tengo que Joder Ahora ya Voy a cortar Tío Porque ya Va siendo hora Pero Otro día Si nos echamos una El otro día Iba a echarme una Con él Pero me quedé Soba Tío Me puse ahí A ver la tele Lo del Jordan Y me quedé Más frito A ver Qué hora En las dos Hombre Yo creo que una Si me da tiempo A echar Si quieres Fanático Cómo amplío Eso A ver Tío Lo del chat Joder Si está súper grande Esto No entiendo A ver Así Ah no Pero debe ser algo A configurar Allí ¿No? Ancho 800 600 No sé Bueno Ya lo miraré ¿Te quieres echar Una hora Fanático? Nos da tiempo A echar una Rápida Oye Que yo pro No soy Aquí el pro Es fanático Tío Yo lo que pasa Que me toca Contra gente Muy nueva Venga Pues ¿Cómo se hace Eso? Con Con código ¿No? ¿O cómo va Esto? Enter code 4455 6 6 Sí Vale A ver En el Discord Espera Voy a quitar La música Entonces Porque tengo El audio De escritorio Bajito Vale Eh Un momento Ah vale Que ya está Buscando esto A ver Yo creo que Te tengo Por aquí Fanático Eh Llamada de voz Ya me lo estás A las filas Lo que voy a hacer Mientras Es bajar Un poco El sonido Bueno Acaba de llegar Mi hija A ver Si da tiempo Al audio Al audio del Discord De wow Castellano Ah vale Pues espera que Voy para allá ¿O te has metido ¿O te has metido en esta ya? Ya está Ya está Ya estoy aquí Ah vale Venga ¿Qué pasa? Pues ya está Pues nada Le he puesto el código 445566 Arrancando Arrancando Venga va Te juego a los esqueletos El mismo Si lo que tú quieras Vamos Pero no me humilles Aquí en directo Bueno bueno Lo mismo digo Nada Yo todavía no te he ganado Una vez creo que Pero vamos a jugar Tres partidas ¿No? Si O cuatro Claro Muy bien No arranca el juego Arranca otra cosa Vale Bueno Tranquilo Yo estoy aquí Esperando No te veo a la pantalla Te tengo Ahora tapado Si Si No Hombre Claro Si No Eso si Que es de ser Pro Claro Viendo la pantalla De otro Ah Está feo Un día Otro día Lo pensé Dio Habrá gente Tío Que lo Que lo haga Yo espero Que no Tío Cuánta gente Juega Este juego Tampoco Cuánta gente Cuánta gente Nos ve Pues Mira Mi colega Que está aquí Conectado Y Es muy mala Es muy mala Es muy mala Es muy mala suerte Que es justo El que nos El que nos ve O los dos que nos ven Es uno de ellos Es contra el que estamos jugando Si además suelen ser De extranjeros Por lo general Bueno A saber detrás del nick Lo que hay Pero tienen pinta De Porque no habrá Ni esas cosas No nos saludan No dicen nada Claro Pero tiene chat Esto tío No No El chat Es el discord Ah El discord Pero sí Que es cierto Tío Que En el año En el que estamos A las alturas Que estamos Que no tenga Un Este de amigos Un Con los gestos Vamos Sí Sí No sé A lo mejor Lo ponemos Luego más adelante Pero Es que ni chat Ni decir hola Que tal Sabes Es un poco Triste Pero bueno Un poquillo Pero bueno Poco a poco Sí, sí No, claro Yo pensaba que en el early No lo tenía Pero que lo pondrían También hay mucho Subnormal Por el chat También No, pero Yo creo que sería un error Poner chat En plan A ver Esqueletos Poner un chat Temprano Puedo hablar Con el contrario En la misma partida Si es un error Porque Acabría la gente Insultándose Desde la comunidad Y la salvedad De su casa Se insultarían Y eso no sería bueno Claro Caso pasa Con el block El block Tienes una opción De mutear El este Y fuera Sabes Ah, bueno Que era el Al ball Yo no he jugado Si he visto Que tienes Víctor Por ahí Eso Te Te he observado Te he ojeado Ahí Soy ambicioso Se ha encontrado Un error A la emparejada Se ha agotado Ah, vale Bueno, ahora Cuando entres Estaba entrando Ah, estabas entrando Pues a ver 4, 4 5, 5 6, 6 Encontrar partida Es que justo Como que se acaba El tiempo Y se ha cortado Y es posible El tiempo de espera Y eso Vale, ya está Arriba la pared No, eso es para Lo de errores Para Para que envíes tú Los errores Que vean Los bugs Y demás ¿Está eso? ¿El qué? ¿Perdona? Que todavía está eso No había fijado Sí, sí Todavía está Es que a mí Por ejemplo El otro día Yo escribí Una carta Que era Una carta A los reyes magos Sí A los reyes magos Sí A los reyes De la ciudad despejada Sí Y No sé Es que no sé Qué carta Es una Que si puntúas Dos o más De victoria Te puntúa También Luego dos puntos Pero Esas Posiblemente Las has confundido ¿Qué no van a tirar? Elige un tablero Para usar O sea Has ganado tú ¿No? Sí Oh Pues no me gusta Porque me vas a poner Algo largo ¿No? Yo? No Nunca juego largo No, verdad Es un rollazo Pues yo voy a coger El de siempre El de siempre El juego en Z Que también es chunguillo Pero al menos hay un poquito más de combate A lo largo Aburre No, a mí no me gusta No me gusta Ni siquiera Debería existir esa opción La verdad La verdad es que a lo largo Sobre todo Los fast traders Y los Mierda Para el ejido Vale Aquí Aquí tú podías haber hecho una cosa Para fastidiarme En la colocación De los objetivos Pero no te voy a enseñar Todos los trucos En el primer Ya los iré recibiendo Poco a poco ¿No? Hay que suscribirse Para eso No, es broma A ver Vale Claro Que hay que tener cuidado Que estoy acostumbrado A decir lo que llevo Eso Eso estaba pensando yo Al streamear Digo Iba a decir Bueno, ya tengo esta carta Que nunca la hago Que es una puta mierda Y siempre me pasa lo mismo Vale Ya Yo me quedo O las cartas Yo creo que ya me he quedado Ah, no Que yo Claro que tengo que elegir quedarme Ah, pues me la tenía el quitado Tolai Tolai y yo, eh Ya, ya Me imagino Vale Pues Vas a ir tú Mira en mi mapa Donde está el objetivo 1 Al lado Hay como una caravera Con alas Como Un murciélago O algo así Eso Es un detalle Que está Que no está Que no está en el juego Y lo voy buscando En todos los tableros Porque algunos lo tienen Y no sé Me parece un misterio ¿El qué? Ah, que tiene como Una ala de murciélago ahí ¿No? Como de hueso Sí 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 Como si fuera de vampiros O algo No sé Es curioso Está aquí Batman En la ciudad espejada Vale, Gartok ahí Esto es lo peor tío Esto es lo peor tío Lo de arrastrar las cartitas Aquí a He encontrado Una opción fabulosa En el En el Twitch Que puedes Sacar una ventana Con el Con el chat Sí Y así puedo Sin tener que ver tu pantalla Puedo ver El chat Y leerlo Ah Claro Sí Que le quitan Lo de emergente ¿No? No sé qué Sí El chat En ventana emergente Ah, mira Pues eso es una buena idea Tío Eh No te escucho tío Pues la música La bajo un poquito No, no, no La mía La mía Ah, la tuya ¿Qué ha pasado? Pa, 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 pa He metido a Rictus aquí Uff Es que he colocado un mapa de mierda Se ha ido al tiempo Ponte Es pa Pa crear tensión Venga, ya el resto de todo te dio Hostia, creo que voy yo Sería lo normal Porque tienes un crítico Adicional Uy, mira, rima y todo Nada, pues A ver qué dice Acra A ver qué hacemos aquí Hay mucha chicha que cortar aquí No somos todo el mundo Yo creo que me voy a adentrar un poco aquí en el mundo De De la locura No, a ver que Altruth Juega Juega otros juegos Y eso Yo es que solo Me dedico solo a este juego Entonces Claro, entonces Él se las sabe todas ya Y llevo dos años jugando He jugado torneos todos los fines de semana He jugado ¿No haces tío? Matarte a eso y llevarme tres puntos Pero hombre, pero matas a uno te ibas tres Eso está feo de hacer, ¿no? No, hombre Magore, es que es así Vaya Hay que quererle como es, ¿eh? Voy a poner esto para que haga luego uno más ¿O qué? No, no te lo pongas ahora No Porque Ah, es verdad Claro Qué gilipollas Porque vas a ir a por él Claro Si ahora hay monotro Ha perdido un punto Si te las cartas ofensivas Ponte las antes de que te toque Sí, sí lo sé Sí lo sé Pero me emocionaba aquí Con los tres puntitos Le pasa a mucha gente Es que la sangre de corne tío O corre por mis venas La sangre de corne por mis venas Esa es una canción de ¿Así o qué? No Pero podía ser, ¿no? La arenga aquí A ver, te toca Doble movimiento, ¿qué? Yeah Ahora No es tuyo Me he crecido acra, tío Ya he visto aquí Que estaba a tope Porque ya no va a volver A atacar Con lo cual Es absurdo Habérselo puesto Vale Pues Perrus Magnificus Llega hasta ahí Este llega hasta ahí No, pero si ya hemos gastado Retorcer la hoja No, no vamos a hacer tres Con lo cual Pero no me digas lo que vas a hacer Ya, ya, ya No, hombre Pero que la he gastado Ya lo has visto, ¿no? No te estaba escuchando en realidad Estaba pensando en mis mierdas Vamos a ir con este Para acá Hola Solo te lo esperabas, ¿eh? Ahí va Pues hola Pégame Ah, claro Que vamos A destiempo En el sonido, ¿no? Sí Porque a mí me ha salido Más tarde Lo del Bueno, yo A ver, no Porque yo te escucho Por el Discord, ¿no? Yo he bajado el lumen Del vídeo Sí Pero el online Al ser Conexión ¿Sabes? O sea Tú cuando has dicho Toma eso No te lo esperabas Yo no había visto todavía Que había sacado el crítico ¿Sabes? Yo voy un poco Con retardo Bueno, a uno como ese Quieresle como No, sí Bueno Ya ves tú Voy a mover A mi gente sexy A tus sexy skeletons Ya Me quieres suprameciar Bueno, yo pongo a la gente ahí Si tengo la supremacía Bien Y si tengo nudos También Y luego ya me olvido de ellos En el segundo turno Jugamos a pegarnos Pues Vamos a darle un poquito De Ya he hablado de más, ¿eh? Gloria Corner ¿Qué dices? No, no, no No, no, no Ahí te has clavado, tío Que sí, hombre Me piro, me piro Porque no, que me piro No, no me piro Hombre, que sí me piro No me huyas No, es que no puedes venir así de fuerte Si son dos dados nada más O sea, pero dos dados que me montan ¿Ves cómo ves cómo mola la mata-héroes? A chanta, a chanta la gente De lado a lado Ahí va Y este cuánto mueve Tres, no llevo Un, dos, tres ¿Eso lo has escuchado? ¿El qué? ¿Un petito? ¿Un petito? No Perfecto, entonces Vale, voy a pasar Tendré que matar a otro Ahí, este El príncipe del polvo No sé Eh, perdona Estoy aquí Nada, nada Tranquilo Pues estoy por gastar Bueno, pero hombre Ya que he echado de corne Sí, aclar Como Como Verla Ver el Ver el partido de fútbol Por Por un Dígito Es que va esto loco Con los dos críticos Como ver Como ver un partido digital Por un canal digital Y que el vecino Que antegora Antes que Sí, justo Que tu tele Justo ¿Ves? Por eso también Me meto la mata-héroes Porque me ayuda A puntuar esta De asalto masivo Porque como cuentan Las heridas Que hagas también De más Sí, claro 6 puntos En el primer turno Ya, es lo que tiene Magore, tío Claro Y contra escritos Claro Porque contra otro Pues a lo mejor Me cuesta ya Dos activaciones Matar Un pinchito Eso me lo como No tienes tretas Ni tretas Ni tretas Ni tretas Ni tretas 1, 2, 3, 4 Vale Me encanta este juego La gente se empieza O sea, se ha contado Hasta cuatro Y esas cosas No, tío No, 1, 2, 3, 4 No, claro Como que No Y lo vas a hacer Pasan Lo voy a hacer Por supuesto Pasas a fallar Y no pasa nada Vamos a por ello Se toca fallar No vas a hacer Todos ataques Sí, hombre Alguno tendré que fallar Este que esas espadas Pues una espádica Pues se me va la partida Un poco A la mierda Porque eso me dice Que tenías la supremacía ¿Verdad? Eso ha estado muy feo Y te has quedado en un sitio Que está muy feo también ¿Y qué puedo hacer? Nada 1, 2, 3 Si me te hubieras quedado ahí Podría resucitar Y a lo mejor subirme Pero eso requiere Dos acciones, ¿no? Ah, bueno Con una carta, ¿no? Que estás que te empuje Y tal Ser Bien, aguanta Zarkus Solo te salva Al crítico Porque yo tenía el apoyo Ya, ya Encima me haces Esa jugarreta Que fío está todo Soy el amigo De los dados Aunque bueno Un acompañante Comen los mocos También, ¿sabes? Porque encima Se quedan súper expuestos Es complicado Acla Cuando Cuando Magor entra así De fuerte Con Sin fallar ataques Yo ahora podría remontar Si hubiese fallado El ataque del perro Y si hubiese entrado El segundo ataque mío Ahora Se complica mucho Pero quizás No me tiene que dar La mano que me he quedado Que también es un problema Vale Vale ¿Y esto qué? No lo voy a hacer A ver Todas las tuercas Estás quedado Claro Pero de cartas O de objetivos Objetivos En principio No estaban mal La mano me tenía Cambio Quizás Vale Pues vamos a A empezar Vale Vale Tú mismo Zarkus No Zarkus hace dos Solo Hombre Puede venirse aquí Para que no le peguen más Por aquí Vale De seis Que llevas seguramente Inmediato Has hecho cuatro ya Sí Uno Dos Tres Cuatro No Cinco Hecho ¿Y por qué te vas con ese tío? Ya es que yo no apuntó Nada Se me complica mucho La situación Vamos a ponerle esta Uff Por si le quieren matar Ya la verdad es que ahí tenía que haber aprovechado que estaba pegado para no cargar ¿No? No Está bien Está serio Si no te mataba yo con mi jefe Ah claro Bueno Yo sabía que me iba para no cobrar No sabía por qué Pero No sabía con cuál me ibas a pegar Ah bueno Este hace Este hace dos también ¿No? El segador Si proba espadas Claro Vamos a echar Al chucho Lo suyo Y pasar El líder tuyo mueve dos Vale Mueven dos todos ¿no? Ah bueno Esa se ha inspirado de tres ahora Eso es Vale 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 pues siguiente activación Gartok Es que ahí es con Con apoyo Ah bueno Gartok tiene la La mata héroes Pero no llegó Vamos a Ir con Magore Que tiene Que tiene Más da una alegría Cagada Más da una alegría Pero Se me ha olvidado equiparle Va Bueno Ya está hecho Vale yo tengo que hacer esto Y no me gusta nada Tío necesito Punto X Vale No tío No tío Joder Pues ahí ¿No? Vuelvete tío Me vuelvo ahí para la nota Vuelve a tu tumba Vuelve a tu tumba No tío No tío Lo pego a Magore ¿Eh? Y quiero un porco Al otro Que tiene Lo de Pegar cuando mueres Siempre hay que Se abre Y farse No se me lo que he dicho Tío No No Has dicho No Quería decir Sacrificarse Pero ha salido Ahí Un palabra Extraño Vale Lo que cuenta La intención Vale Pues vamos a devolverla Supongo que será el que me ha pegado ¿No? A la quien quieras Ah ¿Puedo al que? Pues hostia Pues a este Que solo tiene dos de vida Toma ya Ah no Que no es el de Buah Pensaba que era el de la represalia Esta que era esa espada No claro Era lo de la carta No respiro Bueno Pues ha cumplido Su cometido Joder Yo ahora yo que hago Tío Ah Tengo dos puntos Vale Perfecto Eh Eso es trampa No Trampa Centrar Tú como un toro Como has entrado A ocho puntos Hombre también Porque he tenido La combinación De cartas Idónea Eso Me da igual Has entrado Un toro Y ya está hecho Ahora no Te disculpe Qué lástima De trampa Es que la trampa Trampa No se puede hacer trampas Vale Ripton Está Inspirado Si hubiera hecho La supremacía Al principio Acla Creo que podría remontar Ahora es muy difícil Porque Ya he jugado Las sendas Para que no me haga negación O sea Si hubiera hecho La supremacía Que me he quitado Y matar a Gartodera No a Zarkus Pues si hubiera hecho Pues ahí tengo Uno Cuatro Pues cinco Hubiera hecho cinco puntos Más o menos En el primer turno Cinco o seis Dependiendo Si hago una inmediata O no La de La La que acabo de hacer Que la tenía Golpe a la defensiva Me la voy a jugar Hemos venido A tirar dados Aquí Tengo que decir Que bien jugado Ahí va El El apoyo Claro Bueno Da igual Si me vas a dar A dos De distancia Y ahora Yo No juego nada Me empano El chat Está con fanáticos El chat Eres tú Acla Ahora mismo Porque no veo A nadie más De escribir Así que Si tú estás conmigo El chat Está conmigo Tienes todo el rato Yo estoy contigo también Ah Es este Mierda Ah Que no está muerto El otro Eh ¿Dónde lo puedo levantar? Muévete Aquí Allí Ah Mi jefe También está inspirado Cuando se inspira El jefe Cuando levantas A dos Cuando levantas A dos Y los otros Cuando se han levantado No Los otros Cuando se han levantado Se Joder Le he cagado Mogollón Te dice ¿Por qué? Vas a 8 o 2 ¿Tú crees que la has cagado? Ya, ya Hombre Si Hay una cosa Que la he cagado Pero Claro Si no hubieras fallado El ataque Igual no lo hubieras cagado No, no Es otra ¿Ves? No es normal Que acertaste Todos los ataques Al principio Si Si La estadística Vamos Si está claro O quizás sí Pues Si es un sistema Que depende De los datos Si los dados Salen bien Bien Y si no Para casa Yo tengo que hacer Mi juego Claro Raca Oh Trenches Hostia Que me he cagado ¿No? Si hubiera hecho La supremacía Ahora haríamos 7 Ah, que tiene Más uno al daño Claro Si Él Cuando se inspira Tiene más uno al daño Si Que hace 3 ¿No? Se pone con daño 3 Y yo le he puesto Más uno al daño No contaba yo con eso No contabas con mi daño Es que lo he escrito A la mira Pues gracias a eso Apunta avance rápido Que era la cagada Que me había ido Aquí atrás Debajo Y no la podía puntuar Pero como la han matado Ya yo tenía que haber ido A matar a tu perro En realidad Es que tira Tira tres dados Ya Y aquí Pues he visto Que tiene un apoyo Digo pues tira Hombre Ya está bien Lo único que me ha venido De booty Buah Esta no la voy a puntuar Ni de coña Yo creo Y esta ¿Qué? ¿Cuántas misiones tengo ¿Estás? 6 Y ahora con esto ¿Qué hago? Esa no la tengo Uh Bueno No sé qué pasará Que mi historia sabrá Oh ¿Empiezo yo? Mierda Spoiler Yo acabo de verlo 1, 2, 3 No tengo esa mierda Porque el perro No le puede dar ¿No? A través de eso No Arriesgo No arriesgo Acra Gracias por los ánimos No sé Tengo amigos Para esto Hombre Hay que ir con el que va Tendiendo evidentemente Pero Creo que depende De este ataque Y pinta mal Oh Pues ha pintado bien Ha pintado bien Pero Se puede complicar Claro Aquí yo tenía que haber Vale Hostia Me he quedado solo Magoret Has quedado solo Vale Pues No Eso no En tu soledad Eso no Amigo ¿Qué dices? Ponte más vidas Fofi Sanísimo Se ha tomado Una ensalada De quinoa Ahora mismo Sería No lo sé Es que para ser fofía Hay que estar gordo No hay que comer quinnía Es verdad Claro Ha hecho una maratón Mientras comía hamburguesas Se ha comido unas hamburguesas Hamburguesas de cerdo Con quinoa Pues ha comido 20 kilos De quinoa También vale Vale Vamos a pegar aquí Un mequito Bien Bien me cago Bien me cago Un trophy hunter Ahí va La metrallita Esa es reacción ¿No? ¿Cuántas vidas tienes? Esto es imposible de ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí porque le echamos una vidas Además No te mato ¿No? En la vida Ya No sé Ah y encima ha ganado dos puntos Es que puta mierda Lo bueno que ha estado La distracción ¿No? Sí ¿Haces algo tú? No He pasado Pues Espero no haberla acabado Hostia Lo que pasa es que ahora muevo dos Claro Suficiente ¿No? Muevo dos Sí Para estos que tengo aquí al lado Me he pasado a poner ya Porque ya hasta la distracción No me puedes mover Ojo Que hay partida todavía Yo creo que no Uno Dos Tres Cuatro Creo que no Porque si tienes la conquista El matón de vida Te va a salvar Si lo único A ver ¿Qué misiones he hecho yo? Tendría que Quitarme Uf Me voy a quitar esta Porque esta ya Espera Si esta es La negación ya Me ha sido negada Hasta por mi jefe ¿Ahora no? Sí No 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 Quería Vamos a evitar No 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 De hecho es que pensaba Que me tocaba a mi Pero bueno Ha pasado Ha pasado a mucha gente Pero sabes Mira Donde está La cara de tu banda Sí 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 Hay una tuerca Sabes que El siguiente jugador Por ejemplo Ahora estamos en tu acción Sí Que es el rojo Eso es El simbolito Sí 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 Pero Hay veces que se Me Sí Pues si tienes alguna duda Mira eso Pues vamos a pegar al que no está en guardia Voy a intentar ganarnos dos puntitos Pues es que encima lo ganas de eso En dos pavos Eso no Eso tampoco vale Hombre Aquí es trampa todo ¿No? Es trampa todo Me ha faltado una carta para matarte Bueno, me ha faltado puntual en el primer turno Eso me ha fastidado todo Ya Ya la El masunito movimiento ese Ha sido Mágico Nagore no Es magore Tío Con M Y encima falla Nagore es la de Operación triunfo Ah bueno Así me puedes quitar el puntito Empujando Pero bueno Te faltaría una más ¿No? Punto El de El de El qué ¿Qué punto? ¿Conquista? No, digo de Vida Que con eso Te me has quitado un punto de vida Si me hubieras dado la galleta A lo mejor Si me hubieras Me faltaba el retorce de la hoja para verte matar No has echado Has hecho un primer turno Ah, que es que tu Que es que tu guardián no Yo pensaba que se podía mover todavía Pero había cargado ya Ya no me hagan acciones ya Pues nada Hasta el duelo victorioso Fuera que no me voy a puntuar Pero te da más guerra por lo menos que el otro ¿No? Si, si Bastante más Es que el otro era Rango 25 Yo creo que era la primera vez que jugaba Y tenía aniquilación en el mazo ¿Sabes? Con esqueletos Entonces está jugando con el mazo que viene de serie Claro Por eso Que ya podían haberlos hecho un poquito más No han metido pues como Con los que te venían ¿No? En la caja básica Que venían Eso Con los objetivos Y Y seguro que jugará con los cinco objetivos Bueno Esto es lo que podía Bueno tío Que ha sido joder Así 15-10 Tampoco Si me han salido un par de cartas más Y ganar por más de tres es paliza Eh A ver Eso que tienes en la cámara Lo del cristal este que has puesto Si Eso lo has puesto por el juego este Eh Si me lo he hecho yo Vamos Lo hago con el Con el OBS ¿Ves? Ah si ¿Ves el El cuadro que tiene Donde está la puntuación? Ah si Te oí el otro día Que querías uno así Para poner la cámara Pues si quieres te lo hago tío Te lo iba a decir el otro día Pero al final Se me olvidó decírtelo Si Mira Me voy a mandar un email Para acordarme Y así en el curro Como ahora tengo poco curro tío Me pongo Eso sería genial Yo no sé si sacaré mi feo careto en cámara Pero podría Bueno Dicen que se hace más ameno Sí Y creo Sí Creo que atrae más a la gente ¿Tienes tiempo para más o lo dejamos aquí? No Ya sí que voy a tener que cortar Me voy a mandar el email A A mí mismo O sea Monche Vale Cuatro Fanático Vale Pues lo dejo así apuntada Porque si no Se me olvida seguro Perfecto El último traje de Magore Mola mucho En level 14 Hostia Pues me queda un poquito todavía Claro Es que yo no me No me di cuenta Que esto era como una barrita Que va subiendo Tío Pensaba que cada vez que ganabas Te daban una de estas Porque la primera partida que ganaste era en el level 1 Claro Y luego según Supongo que estas requerirá Uno, dos, tres Más partidas ¿No? Hasta el 7 Y luego van pidiendo más Bueno pues nada tío Un placer volver a cruzar daditos Claro que sí Siempre A ver si nos vemos en otra Y damos un poquito más de cañita Venga Venga pues a cuidarse Y a ti también Acra Eso va que la que aproveche Venga Hasta otra Hasta luego Chao